Diario de la mañana de La Ceiba para Honduras, de Honduras para el mundo. Siempre estoy en Nuevo Orleans viendo 45 TV en diario de la mañana. Aquí mirando siempre el canal 45 TV desde Brooklyn, Nueva York. Aquí en Texas siempre estamos pendientes de 45 TV. Mi familia y yo siempre miramos diario de la mañana desde La Habana, Cuba. Véanos por el Canal de los Eideños.